bueno empezamos aquí miren el agüita vamos a hacer este este pedazo de piedra que va a quedar chingón el guante bien importante el guante hay unos chapulines que no le dan guante y se le tiene que dar para que no se caiga la piedra el problema va a pasar después no luego o sea que va a estar libre por unos días y luego te van a hablar que se partió que está despegando y es bien importante luego ya empiezas con el cemento que esté bien bien este no está tan aguado porque está aguado no te va a servir esté bien batido que chale nosotros le echamos siete paladas de arena a medio saco de cemento de 94 libras que vienen con cajas y ahí está mire ya después que le das el guante hay que seguirle cuchareando fíjense que la diferencia de cómo va a quedar este pedazo como se mira ahorita como un pedazo de cemento nada más bueno pues vamos a darle figura ya le empieza a dar la forma desde ya o sea empieza a aventar el cemento y le empieza a dar forma para que no se te dificulte por eso es bueno dejarle a unos a unos pedazos de cemento cuando lo hagas echarle unos unos pedacitos unos levantamientos que tienen la válvula ya y tiene una luz esta es la luz de esa que se mira ahí apunta la luz tan o y la válvula esta es la válvula que vas a poder dirigir el agua para la cascada y para el resbaladero que no tiene molde lo puede hacer de arena señores eso no es no es ningún impedimento para que no hagas tu trabajo y que tiene los moldes pues bueno ya lleva ventaja nada más hay que ponerlo y limpiar y eso es todo aquí se puede apreciar bien bien el jale porque el sol está en el lugar exacto yo estoy en un lugar grabando bien y mi canal cómodo ahí limpio todo para que esté concentrado y haciendo las líneas porque esto es muy importante esta es la pasada son unos escalones bien al resbaladero y a la cascada por eso se pone luz para que se ilumine un poco y esta es otra luz donde tiene su mano izquierda también que hay otra luz son luces que los compramos en home depot pueden comprarla donde quieran son luces para pisos que igual sirven para acá son dld bajo voltaje alumbran bien en la oscuridad se mira chingón se mira bien 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 que fácil y no tiene que estar listo al cien por ciento ya saben porque el molde pues le va a quitar todas las desperfecciones miren ahí va quedando el jale bueno vamos a darle un ratito y ahorita ya vieron cómo se le está dando el agua bien importante no estaba gritar uno ya quieren ya están gritando por el agua échenle bueno ahí va a ver la junta de el lado izquierdo va a ser como tronco porque el señor de aquí al amigo lalo le gusta combinar pues y se mira bonito se mira bonito se mira bonito la combinación con la piedra sin corteza con una corteza bien bonita en chingona y pues ahorita le seguimos bueno pues si el molde miren ya se la saben color verde bandera de la bandera de méxico el color ese verde qué chingón qué bonito como les dije combinarle moldes de laja con de desierto pues es una buena opción ahí está también vamos a acercarnos un poquito para que puedan ofrecer más bien y ya como les dije el otro lado le vamos a poner la corteza vamos a a separarle ahí va miren lleva corteza de este lado va a ser la corteza ahí va a quedar dos señores del chale a ver tan no pone ahora pone el ojo un detalle pues un detalle a ver señaló para que lo miren miren ahí está bien éste tienen que venir siempre de la mano de esos dos vamos a ponerle ese detallito miren qué tal acercarnos porque lo miren para que lo aprecien tratando también de una corteza no lleva molde eso ya a mano bien el lugar que le va a ser ahorita fíjense lo que le va a hacer eso va a ser como un tronco verdad que está sosteniendo la barda porque le digo aquí les gusta la combinación de troncos y les gusta la combinación miren ahí va el detalle miren es esa mano se le cayó la corteza entonces qué pasa le quita la cáscara como la conozcan y pues queda una parte lisa del tronco ahí no lleva corteza bien bien se lo puede continuar hasta abajo también miren con lo va haciendo él miren esos son pequeños detalles pues que hacen una gran diferencia miren todos podemos hacer esto y miren miren qué chingo miren véanle póngalos en pausa véanlo dos veces en cámara lenta el vídeo y todos todos lo podemos hacer no hay cosa que no se pueda hacer y va quedando bien qué bonito va quedando lo hicimos hacer este pedazo aquí porque aquí en los escalones pues se pueden caer los niños vamos a poner unos a unos troncos también de barandal también invitación invitación a árbol pues corteza no sabemos si lo vamos a hacer de tipo corteza o bambú se da no o hechos amargos vamos a ver vamos estamos pensando para tener combinación y tipo mostrarle a ustedes pues todo lo que se puede hacer o sea que aquí lo que está haciendo el cuñado miren lo que está haciendo el cuñado está lo que está haciendo el cuñado está haciendo unos troncos también mire bien lo que está amarrando ahorita le va a poner la malla nuestros troncos y tronquitos miren allá tiene otro bien de qué lado y al final están los cementeros internacionales porque son de guatemala de méxico del salvador ya no estuvieron diciendo hace rato miren de oaxaca de veracruz de jalisco de michoacán de michoacán miren ahí va el tronco miren qué tal es que yo volé miren ven y acá les muestro en el otro lado y aquí me cuñado le va las chivas a las chivas rayadas del guacalajarra en vez de ir al morelia miren ahí está es la hora del bendito lonche cevichitos traje a mi hermano a mis dos carnales y luego ahí están estos dos que son hermanos hijos de mi hermana y estos dos que están a la orilla de mi carnal son hermanos que me dieron a su hermana mis cuñados pues de allá están cortando la yarda miren qué chingo va quedando allá está por allá Lalo allá está mi canal Során miren un saludo Során un saludo un saludo un saludo un saludo se vuelan miren porque tiene camisa de canelo un saludo un saludo un saludo miren miren ahí está qué tal ahí están cortando la yarda bueno es la hora del lonche pues allá está con test míralo ya se mira hasta el fondo qué gole porque el gal le va avanzando y va quedando bien chingón bueno ahora lo que sigue es miren ya están poniendo la varilla para los pasamanos les dije es cortarle miren para los nuevos suscriptores para los nuevos seguidores del canal de youtube de facebook este de instagram miren es lo que se hace cortarle darle el detalle el realce lo rústico es lo bonito ahí está el tronco y arriba está la piedra miren hay que cortarle ahí pues miren así de fácil miren hay que la brocha es para limpiar todo el el cemento miren y también le das una una brochadita a la piedra de vez en cuando para quitarle el cementito así que que no raspe que se mire chingón miren acercarnos un poquito ahí va quedando perrísimo miren ahí están las luces arriba también se pintan de el mismo color que las piedras para que se pierda pues para que nada más se mire el puro la pura luz tratar de que no se mire el marco así tan llamativo tenemos este color el color de aquí va a ser oscuro o sea que ahí va a estar más o menos vamos a darle una vueltita a los pasamanos miren ahí van tiene que ser de varilla ahí está este una vista para la casa miren que mañana mañana tienen una comida aquí todavía no está no vive nadie todavía la están arreglando miren su yarda va a ser sacate hasta acá pero pues como estamos trabajando le cortaron verdad y más al fondo ya tienen más sacate miren que chingón ahora vamos a darles un tour aquí adentro ahí está el cuñado ya se escondió ahí está mi carnal vamos para allá aquí está este es el resbaladero y van a ser dos troncos que están deteniendo una piedra está mi carnal ahí dándole mi otro carnal el során que está dándole el terminado el tronco miren vamos a secarnos esos medios miren y esto de arriba esto va a ser la piedra por ahí va a caer el agua por el medio de la pantalla arriba cuando salgan del resbaladero pues se ve en un baño también y se mira bonito miren el resbaladero que todavía no está terminado aquí está honda la alberca son siete pies y tres pulgadas ahí está la cueva del del espada del jacuzzi otra toma de aquí miren ahí están peleándose por ver quién es el cemento bueno amigos pues esperemos que les haya gustado el video y pues nos vemos para el siguiente hasta luego y saludos miren miren que chingón apoya no quedó bonito ahora no se les olvide hay que ir a traslo echar la agüita miren miren vean el video como se miraba de un principio como se mira ahorita miren lo que puede hacer el cemento de arena boldes los moldes ya saben los tenemos disponibles es una buena inversión la mejor inversión que puedan hacer pero igual si no se pueden conseguir no lo puedes conseguir no puedes este puedes hacerlos con arena miren vamos a ver esta es la entrada del jacuzzi miren ya me había despedido pero miren esta es la entrada del jacuzzi dos troncos a los lados piedra arriba escalones para subir arriba al resbaladero y a la cascada troncos de pasamano que deben estar en proceso ahí pura varilla y sus respectivas luces ahora si me despido amigos espero que les haya gustado el video y no se olviden suscribirse y activar su campanita y síganos también en la página de facebook entre el grupo donde todos están haciendo mandándonos fotografías de lo que hacen compartiendo sus trabajos sus materiales y el país donde somos bueno hasta luego y pues que tengan buen día